Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Gladiator Wheelmanager Seguimos aquí, que no se lo que va a durar esto, porque no se tampoco lo que se puede avanzar ni nada Pero veo aquí que se puede ir desbloqueando todo el mapa, tenemos muy poquito del mapa Y creo que es... no se como avanzar la verdad, seguramente ganando los distintos torneos que hay por aquí Esto lo hemos ganado ya, pero esto por ejemplo no lo hemos ganado Se organiza cada mes, o sea, hay que participar en ese torneo, sí o sí Y bueno, y mejorar esto también, ¿no? A ver... Vamos a ver qué podemos mejorar Chaza, retenética, a ver... Bueno, vamos a mejorar también las serranuras, que nos vienen bien Aunque no tenemos suficiente madera, vamos a comprar un poquito Tenemos bastante oro Vamos a comprar un poquito porque quiero comprar distintos gladiadores Este es el salario de los gladiadores, también hay que controlar un poquito eso Vamos a ver... voy a comprar este, por si acaso me dan más Aunque esto lo podemos ir añadiendo poco a poco, a ver si es un duelo difícil Podemos seguir añadiendo un poquito más de ítenes a los distintos gladiadores A ver si se curan, perdimos la última batalla Vamos a participar, por ejemplo, en un 2 contra 2 A ver cuál nos toca Venga Que podemos Vale, son dos ogros O sea que... Distancia y un ogro, ¿no? Vamos a ponerlo aquí Vale Este está fuera Vale, la distancia los ha matado prácticamente Ya tenemos madera Esta poción tiene pinta de ser buena Vamos a pasar el tiempo rápido Vale Vale, vamos a ver si podemos hacer este también En 3 contra 3 Es un ogro Un guerrero Vamos a poner a esta Esta que hacía, no me acuerdo Voy a ponerlo también Voy a poner también el ogro Jura La verdad que revienta el ogro He hecho buena combinación Este es bastante bueno Mira, un collar Otra... Otra buena poción El collar le podemos poner A ver, ¿qué hace? Resistencia y inteligencia Este le puede llevar No Voy a ponersele a este Aunque no tiene mucho sentido La inteligencia Pero bueno No pasa nada A ver, hay un torneo ya, ¿eh? ¿Qué torneo será? Vale, vamos a participar en este Vamos a... A ver Próximo combate Es chungo, ¿eh? Voy a poner el más fácil A ver si es que me... Uf, 4, ¿eh? Ok Vamos a poner todo aquí Y voy a poner a esta Pero voy a poner pociones, ¿eh? Vamos a ver Oh No sé ni por dónde estoy Vale Ningún muerto todavía Vale Tenemos piedras también Eso es importante A ver Ese no me gusta, ¿eh? Oh Está difícil la cosa Vamos a probar este Son 6 Vamos a poner a estos Por aquí Tenemos 5, ¿eh? Vamos a poner Pociones a todo el mundo Ya no puedo poner más ítems Vamos a probar Uf, estaba una cosa difícil, ¿eh? Suelta ya Eso es Vale Vale Bien, bien Tenemos una buena combinación aquí Ok Vamos a ver Vamos a ver Uf, estos no los sé manejar bien Estos Me... Me... No los hice nada En el... Voy a... Voy a esto Voy a esto Son 4 Vale, pero estos son ogros, ¿eh? Vamos a poner... Esto Y a esta Voy a meter Pociones a estos Bueno, no Voy a poner Voy a quitar esto Que esto es un antiderribo Fuera Voy a poner un antiderribo Para que no puedan derribarlos Esta es una cosa difícil, ¿eh? Han dañado mucho al oro Vale Vale, vale, vale Uh El oro han dado esta vez A ver Próximo combate Uf La pirómana No me gusta Vamos a probar este 4 Vale Vale Qué mierda Han muerto los dos Pero bueno Lo hacemos Vamos a recuperarlas Ahora Vale Vale, vamos a ir a... Al fácil, ¿eh? Porque no me... No me fío de esto No sé lo que hace Y no me fío de él Me deja no usar todos Vale Vale, me han dejado usarlos todos A ver Ha sido fácil Relativamente fácil Este es el último La arquera no me gusta Y a probar este Vale Vale, uno menos Uf Va a estar difícil la cosa, ¿eh? Muy difícil Muy difícil Muy difícil Es que la arquera Uf Voy a tener que rendirme, ¿eh? No voy a tener gemas para resucitarlos todos Caballero Voy a probarlo Voy a probar esto Pero no creo Voy a probarlo Y si no me rindo Ya está Ah, pues casi la hago, ¿eh? Porque han terminado los dos Vamos a rendirnos Casi lo hacemos Me faltan más Me faltan más Me faltan más gladiadores Porque no No tengo No tengo suficiente Porque en algunos Me dejaban seis Y no he podido Voy a recuperarlos todos Mira, tengo bastante Vamos a ver qué tenemos por aquí Creo que me hacía falta Esto Esto no sé lo que es Voy a pillarle Y creo que me hace falta Otra arquera Voy a pillarla Por si acaso A ver cuánto Cuánto sale Vale No es mucho Creo que tengo Para subir de nivel He subido Subido a subir Bueno, agilidad El daño de la flecha Tiene que ser mucho Este fuerza El golpe sea devastador Y esto igual Este Inteligencia Y esta también Vale Tenemos A ver qué tenemos por aquí Tenemos un Uno muy fuerte Vamos a ponerlos todos Voy a poner este nuevo A ver qué hace Vale Se ha cargado al este Ese no sé qué hace La verdad El caballero ese No No lo ha dado tiempo A atacar Vale Y es verdad Teníamos ahí Un poco de De misiones Vamos a ver Se me habían olvidado Las misiones Bueno Tenemos aquí Voy a intentar Usar este Bueno No tiene mucho nivel Voy a usar estos Vamos a usar los que tienen menos nivel Para ir subiéndolos A ver Es fuerza Vale Este Me ha gustado Que tiene un poco de Ah vale Tengo que pillar algo De desvío ¿No? ¿Qué me hace falta? Piedra Bueno no Esto Vamos a ver Qué puedo mejorar Esto qué es Ah mira Voy a potenciar esto Esto no tiene mucho Voy a potenciar esto Bueno Lo que pueda potenciar Lo potencio Orcos furiosos No sé qué es eso Mira Ya tengo cosas nuevas Aquí para desbloquear A ver Vamos a ver si Ah mira Tengo también Para contratar Pero no tengo Suficiente dinero Creo No voy a Venga A ver Puerta Una puerta Qué puerta 16 de nivel La puerta Vamos a poner A dos más fuertes Bueno Este no No ataca Este Voy a poner a este Creo que me da tiempo ¿No? Uf A ver Uy voy a andar Ah vale Perfecto Este Y este Bueno La pasta Me viene bien Pero creo Necesito las piedras A ver Inteligencia No Este no Este no Necesita inteligencia Este necesita La fuerza Esta necesita Agilidad Bueno Esta igual Vamos a pasar un poco El tiempo Bueno Voy a Voy a Hacer esto A ver Que tengo Un 3 para 3 Necesito A este Quizá esta Y a esta A ver Buena combinación Es que esta también Está cheta Esta de que Haga escudos Y luego también Haga una especie De ataque Está bastante guay Vamos a pasar Un poco el tiempo Bandidos A solo Vale Este Vende Bandidos No me molan Estos muchos Pero este Por ejemplo No lo he probado Pero bueno Vamos a dejarlos Por ahora Pausa Vamos a Vamos a hacer esto Que son cofres Mentiriosos A ver que son Estos son fáciles Creo Voy a usar A esta amiga Vale Esto que hace Aumenta la inteligencia Creo que A este Bueno Vamos a dejarlo Por ahora A ver Pacelillo Que vayan mejorando También De nivel Un poco de piedra Necesito A ver Uh Esto es chungo A ver Pero me dejarán Usar todos No No Muchos Voy a usar A distancia Voy a usar A este grande Y quizá Use esta Y a este Que tiene más Más vida Vale Esto fuerza Y aumenta Fuerza 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 Pues prefiero esto Y esto Mandillos a sueldo Vamos a usar esto Un dos pa' dos Venga Este es que no sé Muy bien Para qué sirve Voy a usar A esta Y quizá Usa este Aunque da este Voy a aumentar La cuerda Vamos a usarle A ver La pega un buen Estagazo La verdad Yo pensando Que iba a ser Un poco más Más chungo Vamos a A poner Un poco más De fuerza A ella Inteligencia A ver si Se la podemos Añadir a alguien Todavía no Vale Vamos a pasar Un poquito el tiempo Tenemos Esto Vamos a participar Tenemos nuevos Participantes A ver Tenemos las arqueras Este es chungo Cuatro participantes Cinco participantes Creo que este Las arqueras Creo que Me las puedo cargar Con arqueras Este Con este Y este Creo también Voy a probar con estos A ver Ha sido buena Combinación A ver Esto no me gusta Pero voy a llegar A este A este Si que voy a llegar A ver Tenemos Esto Voy a poner Esto Esto Creo que Esta y esta Y a esta La voy a poner Agilidad Voy a añadir Todo lo que pueda Porque no me gusta Nada Esto Vale 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 Un poco de inteligencia Estaban corriendo Así es que Así que voy a Voy a usar Voy a usar A este Me he cargado Al primero Voy a usar También las arqueras Y quizá use Uno de los Al caballero Se le cargaron Muy rápido Y usala Este Se han cargado Una Vale Se han cargado Una alquera Bueno Bueno La puedo dejar Ahí por ahora Voy a usar Esto Inteligencia Vamos allá Vale No sé Si ha muerto Alguien No Vamos a subir Un poquito La habilidad También Vale Este Va a ser Más duro O sea Es chungo La verdad Creo que este Va a ser Un poquito Más fácil Voy a usar Cinco O sea Que Voy a usar Voy a usar Este También A ver Por favor Quítate A este Le voy a usar Y creo que voy a usar A este Quizá Te dé eso Vamos allá Vale 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 Lo tengo Bastante Pillado Eso Y la agilidad Voy a subirla Este Se mueve Muy lento A ver Estos No me gustan Nada Es que la de fuego No me gusta Nada Me la voy a jugar A uno Quiero ganarlo Me quiero cargar Uno Primero Vale Qué bien Es que no me fío Nada De los ogros Vamos a por estos A ver Nos cargamos A este Primero Y luego Vamos a por los otros Que voy a poner A todo el mundo Aquí Vale Vale Bien Bien Buena Buena colocación Creo que ha sido A ver Qué nos dan Vale Nos dan Cositas Bastante interesantes Vamos a ver Vamos a ver Qué es esto Aumenta la inteligencia A ver Movimientos Voy a darle Movimiento A ver La inteligencia Es a esta Mejora Todo esto La inteligencia Mundo de salud Y agilidad Pues te lo voy a quitar Y voy a poner este La agilidad Se la puedo poner A esta Aunque este No es muy bueno Bueno La agilidad Mejora A ver Voy a quitar esto ¿Por qué no puedo llevar esto? Aquí Lleva la misma No puedo Vale Pues se lo damos a ella Esto aumenta la inteligencia Vamos a ver Cuál es mejor Este Y tú ¿Qué llevas? Pues te lo doy a ti A ver Que se cure esta también Bueno Puedo hacer uno De esto Es uno contra uno A ver A ver ¿Qué tenemos aquí? Pues nada Este Fácil Porque a ver Tampoco Es rival La verdad A ver Y te dan Uno que Mucha fuerza Y mucha salud Pues esto Hay que ponérselo Mucha fuerza Y mucha salud Quizá A este O a este Se lo voy a poner a él Tenemos aquí también ya Algunos de estos Vamos a A dar los caña Ahora este juego Es muy entretenido La verdad Tienes Pero Esto va a ser chungo Me deja poner a todos Me deja poner a todos No voy a poder Es demasiado fuerte Es demasiado fuerte Voy a estar cerca Bueno No sé qué pasará ahora Vale Es imposible Para morir todos Enseguida No, no es imposible La verdad Que la 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 puerta Si tuviera No sé La verdad Que no No sé cómo hacerlo Ah, subiendo de nivel Está claro Pero Troll, troll, troll A ver Que mejoren Vamos a ver Qué es esto Bueno Esto es la puerta Otra vez No, este no es la puerta Es Otro Esta es fácil Y usala este Voy a ver que la también la quiero usar Y quizá usa él A ver A ver Qué me das Quiero esto Esto es la puerta Un troll Un troll Un jefe final Vamos allá Puedo usar 28 Voy a usar Arqueras Voy a usar esto Voy a usar a mi A mi guerrero más Letal Voy a usar esto también Quizá voy a usar este Vamos allá Yo creo que me le cargo Vale Me da poquita cosa Vamos a ver Que podemos subir Esto todavía no Esto es un nivel Potencial A ver Podemos adquirir esto No, necesito madera Esto sí Madera Madera Bueno, esto ya sí 150 madera Vale, ya no tengo más Esto lo podemos potenciar Y ya está A este le podemos subir A nivel Vamos a subirle un poquito A la fuerza Que no tiene nada ¿Qué tenemos por aquí? Este es nuevo Voy a pillar Es furioso, ¿no? Este es el El que decían que era furioso Este tampoco le tengo Pero no me gustan No sé, no me gustan mucho Vamos a ver los bandidos A ver Es que tampoco me atraen mucho Los bandidos estos A ver Los micromantes Estos no lo tengo ninguno Es nivel 7, ¿eh? Este me interesa Y este no tengo ninguno Fuerza Me gusta más este Voy a pillarle Tenemos nuevos componentes Hemos cargado un troll Que eso está muy bien Y a ver si podemos cargarnos la puerta Que con esta nueva persona O personajes A ver si podemos seguir Creo que seguiré A ver Tienen mucho más No he Por ahora no he puesto Numeración a esto Porque pensaba yo Que no Yo que sé Que tampoco tenía mucho Pero, joder Si tiene más Puede ser que siga Así puedes llegar A algún tipo de De seguimiento ¿No? Creo que Tiene una especie de historia Aunque no te la cuentan muy bien O sea Te mandan eventos y tal Pero no sé si es una especie De juego de móvil Así Parecido a un juego de móvil De estos de avanzar así Lentamente Vamos a seguir También decidme si os gusta Y nada Si te ha gustado Dale un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego